qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de este esceno gears para playstation nos encontramos en el bloque de 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 la capital de la otra del otro país el que habíamos visitado si habíamos estado durante todo este tiempo en app pues ahora nos encontrábamos justo en él en el otro en la otra ciudad que era la de kislev o sea en el otro país mejor dicho y esta es su capital no atún o es el nombre al menos que le han dado aquí en esa traducción he estado viendo que hay nombres que varían un poco vale en otros sitios he visto que le llamaban norte o algo así pues bueno pues no atún es como le han llamado aquí en esta traducción así que después de los eventos que habían sucedido en la frontera pues nos capturaron a nosotros imagino tal que también a nuestra a nuestro guía y nos llevaron aquí nos llegar nos explicaron de que en el en este lugar habían como creo que en cinco bloques en esta ciudad y en el cuarto el bloque era era para los presos era como una especie de ciudad prisión un barrio prisión si queremos llamarlo así y claro nosotros somos ahora mismo pues presos también nos presentaron algunos personajes nuevos pero bueno supongo que nos preocuparemos de ellos un poquito más adelante y además bueno el motivo por el cual no todos se revelan y intentan huir de esta zona ya que tenemos como veis libertad absoluta que no hay celdas aquí no hay grilletes ni nada por el estilo es porque era una tontería de nada tenemos una bomba pegada en el cuello así que si intentamos salir nos revientan y lo primero de todo que hicieron pues fue fue bautizarnos bautizarnos a hostias básicamente porque nos engancharon un montón de matón nos llevaron a una esquina a un rincón oscuro y como en las prisiones pues pues no 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 en las atletas con las prisiones no pero bueno lo que nos hicieron nos hicieron fue catalogar nos nos tenían que hacer como una especie de ranking digamos que los presos tienen como una especie de de ranking de este pues no lo sé a nosotros nos dieron rank a y tuvimos que vencer a una serie de enemigos por turnos pero empezamos con uno luego con otros que no me acuerdo cuál será vencimos a todos nos dijeron que vamos a hacer cuatro combates y cuando ganamos los cuatro combates dijeron aquí tenemos que saber quién es el más fuerte el más fuerte soy yo que es el que le llamaban campeón no sé si se nos dijeron nombre del tipo un tío enorme y nos dijeron que bueno pues ese que cuál era que no se teníamos que enfrentar y como siempre pues el típico combate que nunca podemos ganar siempre pasa algo raro no es el tío nos pegó una paliza tremenda y nos levantamos del suelo además después de cuatro combates ya estábamos bastante fastidiados y es decir el campeón sigue siendo el campeón y nosotros nos quedamos imagino que justo por debajo del campeón y somos de tipo a luego nos dijeron que si queríamos más información y más cosas porque vinieramos aquí estuvimos visitando un poquito esta zona es un poquito a ver no es el laberíntica pero pero por qué porque es muy pequeña no básicamente teníamos esto fue lo que exploramos en el vídeo anterior todo este rincón de aquí como una especie de por llamarlo de alguna forma y luego vamos a hacer esta otra parte de aquí y nos dijeron sigue sigue el camino y encontrarás unas luces de neón que son estas de aquí arriba y llegaremos pues supongo que creo que era el bar esto de aquí nos iban a dar más información así que pues vamos a investigar también es alumno de que iba a haber un torneo aquí esto que es hombre bestia que es este el de la gorra para atrás no o me presentaré me llaman hammer el proveedor este estábamos buscando al proveedor ha pasado mucho tiempo desde que un criminal tan poderoso viniera al bloque de te has hecho muy famoso en esta ciudad eres el centro de atención en men vale me puedes dejar de llamar eso me llamo fei te molesta ni que te estuviera insultando o algo igual quieres que te llame de usted o algo parecido la jaja lo que quieras entonces perfecto continuaré llamándote como me dé la gana es que escuché que eres muy fuerte hermano no muchos tienen rango a estoy impresionado y además hermano pareces diferente a los demás prisioneros diferente bueno tú tampoco pareces muy normal no te estoy insultando solo es una corazonada no te lo tomes a mal no y si tienes algún problema dímero siendo proveedor tengo muchos contactos a mí me parece una rata ya de hecho de hecho nos atacaron cuatro tíos nos hablaron de unas alcantarillas que no hemos entrado de hecho se accede a las alcantarillas por un tejado lo cual es una cosa que que venga alguien y me lo explique que ahora tenemos una rata esto si no son de las tortugas ninja vamos a ver a hablar de contigo de nuevo no parece que falla algo en el bloque de algo que encontrarías en otros sitios pero que aquí es imposible que opinas men algo debe haber pues habrá que mirarlo si la tienda de objetos y no olvidemos la tienda de armas necesitas algo objetos accesorios que tú eres una tienda eres un proveer es el proveedor pues tenemos tienda vale en principio nada de todo esto me hace falta en otra parte sería demasiado caro deberías conocer la bolsa de éter de hammer a ver accesorios vale el metal jacket lo tenemos el metal helmet sería el casco de metal que no lo podemos equipar también luego es poison ward que bloquea el veneno sleep ward brain ward y guardian ring que nos aumenta la defensa a ver esto me lo pillo y lo demás olvido sueño claro estamos solos o sea que nos metan veneno dentro de lo que cabe no es lo peor porque nos podemos curar pero si nos meten sueño es turnos gratis para el enemigo a punta pala esto de olvido no sé exactamente lo que será no sé si olvido será confusión o será mudez o sea confusión es que no sabemos a quién atacar mudez que no podemos lanzar hechizos no sé exactamente qué es esto a ver lo que pasa es que lo más probable es que si vamos a tener que ir a las alcantarillas en algún momento de hecho creo que ya podemos ir probablemente el poison ward nos vendría bastante bien otra cosa que también podríamos hacer es porque si en algún momento vamos a llevar al resto de personajes que ahora mismo se están se están escondiendo vale si está no sabemos dónde está parte está ahora mismo reagrupándose no sabemos si habrá ido a echarnos una mano o no si compramos aquí los objetos que compremos digamos que el inventario es compartido en todo momento entonces aunque lo compremos con con fey pues luego lo podríamos comprar con el resto de personajes pero bueno de momento lo vamos a dejar así vamos a comprar el poison ward la bolsa de éter de hammer no sé exactamente lo que es la bolsa de éter de hammer vale equipamos quitamos el leather hat ponemos el metal helmet subimos cuatro puntos la defensa y luego tenemos este power ring que lo podemos cambiar por este poison ward o por el efer bailar doblar la defensa elemental que también estaría chulo pero los puntos de ataque que al fin y al cabo no es muy importante o podríamos bloquear el veneno de momento vamos con lo que vamos pero ese bloqueo de veneno digo yo que será será el suyo si nos vamos a unas alcantarillas a ver tu cara no me suena bueno tampoco me paro a recordar todas las caras que veo a muy útil tu aportación por aquí los prisioneros son más altos que los residentes es sin poder no puedes hacer otra cosa más que arrodillarte solía estar al cargo de la seguridad de la zona civil pero cometí un fallo y me mandaron a vigilar el bloque de tal vez no sirvo para este trabajo me parece que jamer me engaña siempre lo que vende es de verdad barato sé que no se debe ahogar las penas en licor lo sé pero no puedo no puedo evitarlo será si estás aquí te habrán sentenciado de por vida es probable que nunca veas de nuevo tu hogar ni a tu familia parece es nuevo aquí así que te daré un aviso especial mientras estés aquí tendrás que trabajar duro para poder comer si no trabajas no comes así se hace aquí así como los prisioneros novatos como tú empiezan tu labor es limpiar las alcantarillas por lo menos es un trabajo digno no me malinterpretes cuando digo limpiar no me refiero a limpiar el polvo ni a de sentar flores aquí en el bloque de eso significa exterminar todo monstruo que encuentres viviendo allá abajo siempre y cuando salgas vivo de las peleas con ellos no tendrás pegas para vivir sin preocupaciones tú verás así yo no soy un preso soy un especulador de los que se puede encontrar por ahí aunque no seas un preso se puede cambiar aquí de todo vale 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 no me cuentes tu vida como cambiar esto no está cerrada vale vale qué sitio más raro esto será la sala VIP del bar latina latina dame más bebida bienvenido al bar de la tina ponte cómodo latina está genial como siempre es la venus de nuestro bloque no te parece y aparte también es amazona me dejaría dar una paliza si fuera latina bueno muy bien pues el bar muy curioso al fin y al cabo una tienda aquí debería de haber una puerta aquí está de aquí que debería de mandarnos a la sala del principio si esta es la sala del principio y en esta puerta antes estaba no se podía abrir solamente podíamos salir había salida oeste y salida a éste y la puerta éste estaba cerrada y enseguida la arreglaremos nos obligaban a salir por el otro lado no sé muy bien por qué nos obligaban a salir por el otro lado aquí tenemos otra puerta más con un símbolo un poco raro aquí más tiendas aquí no me jodas en noatún es famoso por sus combatientes necesitas algo para tu guiar las mejores piezas están en el centro b-info de la capital imperial me gustaría ayudar pero los prisioneros no tienen guiar no vuelve cuando seas un combatiente que nos vamos a convertir ahí dicen que hay un torneo que va a haber aquí antes o después así que supongo que antes o después tendremos esto hoy las ganancias son tres escamas y ocho de carne en total son 2700 no es mucho la carne es un botín raro pero no está registrado en la b-info en cada botín tiene una clase como la de las personas y los prisioneros Debería ganarme la vida en las alcantarillas o con mi verdadera vocación qué dilema Que me cuentas tu vida Alexandra del centro b-info que te trae por aquí objetos intercambiables Objetos disponibles Cecina colmillo ojos escamas Cecina 65 colmillo 150 ojos 200 escamas 1500 Estas recompensas son para combatientes ordinarios pero los precios varían según el rango de prisionero Hilaria la operadora cómo os va novatos habéis ganado mucho pero veamos qué tenéis para cambiar Disponibles Creo que tengo algo de esto no pero no sé lo que es Si vamos a negociar con ellos puedes cambiarme 30 de una vez aquí tienes Tu recompensa es total 150g sigue así La cecina que es la cecina esta que nosotros utilizamos como pociones Es que para hacer esto es un coñazo para hacer un cambio tenemos que darle al botón Entonces se nos cierra el menú y luego tenemos que volver a hablar con ella y que nos vuelva a contar toda su vida Teníamos 3 colmillos me dan 300 Pues así es como ganamos dinero vamos a las cantarillas conseguimos cosas Ojo creo que no tengo pero escama creo que sí Uno no Si Muy bien y nosotros podemos seguir por aquí Sin dinero aunque quisiese no podría poner al día mi gear de momento me quedaré quitecito Creo que debería ir a trabajar al alcantarillado Bueno que tenemos que ir a las cantarillas está obvio Le interesa más el gear que a mí los gear necesitan piezas combustible y son más duras de manejar que las mujeres No sé yo qué decirte Así que eres el nuevo el comité imperial te está buscando Escucharon algo de ti y del campeón Deberían estar todavía en algún lugar del bloque D Decidieron visitarte es una buena oportunidad para un prisionero como tú El comité imperial o sea que tengo que buscar a los que me dieron la paliza Bueno la verdad es que menos al último le dimos la paliza a todos Pero ahora tengo que buscar a estos tíos Y dónde están Aquí sólo está no está pero aquí solamente estaba la la doctora Las duchas están fuera de servicio no funciona Pasa de mí ¿Y esto qué es? A quien eres no interfieras en mi trabajo mantendré la habitación ordenada Por favor devolví las cosas a su lugar después de su uso De su uso con H ¿Dónde están los pinchos morunos estos? No Aquí no hay nada Aquí no hay nada No hay nada No hay nada Esta es la entrada al encantariado de Kislev. Hay cantidad de monstruos ahí abajo. Será mejor que os olvidéis de bajar si no sois buenos. Esos estúpidos combatientes y cazarrecompensas están siempre yendo y viniendo. Supongo que tendré que ir por aquí. Gracias por ver el video. Son como los enemigos del principio. Los primeros son los que nos enfrentamos y tienen el ataque este de absorber. Vaya palizas que nos meten, lo de absorber. Se nos dan el Mids, la carne, la cecina. que me ha dado el chorro del agua tiene que haber alguna forma de poder llegar me ha parecido ver un personaje por ahí por el otro lado hay una puerta por aquí y 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 aquí es la cosa es consumir el jerky este a saco el mit con restauración 50 y 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 este que es el que tiene mucha defensa vale vale nada, esto es hacerle un combo y caer de un golpe 1700 de experiencia joder poca broma con el bicho este bueno, mira ¿cómon? ¿Cómo? En vez de 1700 me ha dado uno de experiencia. Qué hijo de la grandísima puta. Y me ha dejado con uno de vida. Vale, esas son las escaleras. Me había parecido antes ver. Sí, me ha parecido ver antes a alguien por aquí. Deja de ir de aquí para allá y vete a tu casa. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa? entonces le metemos con él. Es así como va. Es peligroso bajar, no me culpes si sales mal herido. Me están bloqueando el camino, pero esto qué puta mierda es. Hostia, ¿dónde estoy yo ahora, tú? Veneno. Parece que el veneno se acaba al terminar el combate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, ha sido un buen Un bonito paseo La cosa es que hay gente ahí No me dejan pasar Hay un cofre al cual no me dejan acceder Y luego unas escaleras por las cuales no puedo continuar Tendríamos que buscar a los gilipollas estos Nos dicen que nos estaban buscando y tal Pero claro, no sé dónde coño están ahora Esto era para dormir, ¿no? Sí La cama de rango A Pues la cama de rango A Vale No Vamos a guardar La cosa es La cosa es Esa mazmorra la tengo que correr entera ¿Qué es lo que realmente tengo que hacer? ¿Me tengo que inscribir como combatiente? Para hacer ese torneo que han dicho Que, joder, siempre me equivoco de salir de aquí También es verdad que la otra no se ve Que es esta de aquí Esto es la tienda A ver, el pavo este de aquí De la salida Es una oportunidad entre un millón El dormitorio o el bar Rápido En el dormitorio no están Tienen que estar en el bar Quizás la sala que estaba antes cerrada O sea, bueno, no estaba cerrada Era como una especie de que estaba vacía De hecho salta escena Tampoco aquí Ya se habrán ido Estaban arriba Por fin te conozco Eres fey, ¿verdad? Apartaros Perdone, doña, ¿qué? La mujer llamada doña Cohen Doña Cohen O cogen No tenéis remedio Por esto no quiero venir con vosotros dos Me presentaré Soy Rukogen Del comité imperial de combatientes Del bloque B De la capital imperial Comité imperial de combatientes ¿Qué queréis de mí? Iré directo al grano Queremos que participes en el torneo de combatientes Combatientes Esto de que... Da igual Es que ya me he quejado demasiadas veces No, no, ya está Esto va directo a mi úlcera Es una actividad de entretenimiento Donde Gears luchan con otros Gears o contra monstruos En la actualidad no importa a quién elegimos Y nosotros, el comité, rara vez hablamos directamente con los participantes Alégrate, uh sí Esas de suerte Nos llamó la atención el pequeño roce con el campeón Entonces qué Mejor combatiente que preso No es maltrato después de todo Lo siento, pero no me gustan los Gears Y no me interesa ningún espectáculo ni torneo E incluso teniendo un Gear y queriendo participar no lo haría Pedís demasiado De hecho pedimos demasiado Oh, venga, callados los dos Perdóname, no te preocupes por temas triviales El Gear que necesites te lo proporcionará el comité ¿Participarás? No me hagas repetirlo Odio los Gears y no me interesan este tipo de cosas Si no cambias de opinión entonces Bueno, eres nuevo, así que te daré más tiempo Tal vez haya sido demasiado repentino Por favor, piensa en la oferta Espero una respuesta positiva Bueno, espero poder hablar contigo de nuevo Más bien pronto que tarde ¿Guiarse? Aquí viene nuestro amigo Hammer ¿Por qué has hecho eso, Nen? Espera, Hammer ¿De qué estás hablando? Lo he oído todo ¿Por qué lo has rechazado? Es muy raro ver al comité pedir a alguien si quiere participar Todavía no es tarde Hazlo, hermano Tienes la oportunidad Serás un combatiente O bueno, si lo diste todo ya lo sabrás No me gusta luchar Y menos con Gears Además, no tengo razones para hacerlo Si te conviertes en un combatiente Vivirás con todos los lujos El poder lo es todo Los débiles siempre son oprimidos Venga, inténtalo ¿Eso es todo? ¿Qué quieres decir? ¿Ya has terminado? ¿Terminado? Has dicho suficiente ¿Puedes apartarte de mi camino? Hammer, lo siento Pero no voy a cambiar Odio luchar Y odio los Gears Oh, Nen Uh, ¿qué pasa, brother? No doy un paso más Los del bloque D no pueden pasar Vale Y otra vez Le entrego noticias El nuevo doctor que han designado hoy acaba de llegar Hammer, se supone que debería de estar en el bar Oh, Nen No deberías preocuparte por esos detallitos de nada Tú cuenta conmigo Que me entero de todos los trapos sucios Y no tan sucios No se te escapará nada Sobre el doctor nuevo ¿De qué doctor hablas? ¿Qué? ¿No lo sabías, Nen? La doctora anterior la han transferido al sector civil de la ciudad Qué bueno, eh Así nos hemos hecho con un nuevo doctor que cuide del bloque D Y dicen que ya está aquí El nuevo médico Y digo yo ¿Qué tiene el nuevo doctor para que el gran proveedor esté dando palmas? Nen, ¿qué cosas tienes? Pues claro que me pongo así Si nos hacemos colegas puedo expandir mis conexiones estableciendo rutas de mercado negro De tratamiento médico Es por eso, eh ¿Qué vamos a hacer contigo, Hammer? Hay que tener vista, Nen Sí, por eso llevas gafas ¿Y qué tal si vamos a saludar al médico? No, ya he caído ¿Por qué le están dando tanta bola al médico? Ya sé quién es Bueno, sí Eh, al menos deberíamos pasar a saludaros Si es quien quiero que es Quiero que me expliquen cómo ha llegado aquí Pero tal cual Quiero que me expliquen cómo ha llegado aquí a lo largo del juego Como sea el Doc Como sea Satan Recordemos que salió escopetado en mitad del desierto ¿Vale? Me lo tienen que explicar muy bien explicado Me voy a cagar en la puta madre que hizo el guión de este juego Porque ya, o sea Es el Deus Ex Machina personificado O sea, es literalmente Satan es Dios O sea, si tenemos que matar a Dios Al final nuestro objetivo es matar a Dios Que es lo que nos habían comentado En alguna ocasión Eh, al final de todo el juego O sea, tenemos que ir a por Doc Doc es el villano final del juego Porque aparecen todos Como sea Es que me voy a picar y todo Dices que ha venido un nuevo doctor Pero aquí no hay nadie ¿Qué? ¿Qué? Pues qué raro De acuerdo con mis fuentes debería estar Pues qué mal que no esté aquí ¿Eh, Hammer? Parece que vas a tener que olvidarte del mercado negro de medicinas Las rutas y todo eso Acabo de ir una puerta de abajo Eh... Me cago en Dios Dios, qué barbaridad Doc Sitán ¿Qué haces aquí? Estuve siguiendo por radio Las comunicaciones de Kislev Les oí hablar de cerca De un guiar ¿Cómo has podido? Si estabas en app ¿Cómo has podido conseguir Las comunicaciones privadas de Kislev? ¿Qué tontería es esta? Eh... Les oí hablar acerca de un guiar Que recuperaron en Kislev Que correspondía con la descripción de Weltall Vale Y ahora explícame ¿Cómo has conseguido llegar al bloque D Como médico? Dijeron que lo transportaron A su capital Así que vine por si acaso Podría también encontrarte Eh... No será que por casualidad Conoce a este doctor ¿Verdad, eh? A todo esto, Faye ¿Has realizado ya alguna acción? ¿Realizar? ¿A qué te refieres, Doc? No puedes quedarte aquí eternamente, ¿verdad? Sí Qué aburrimiento de juego ¿Acaso no vas a escapar? Escapar Con una bomba en la cabeza Faye No pretenderás pasarte aquí El resto de tu vida, ¿verdad? Ni si te pasé por la cabeza Romper tu promesa Qué promesa ¿Pero cómo puedes haber olvidado Algo tan importante como eso? ¿Prometiste a Bart Que protegerías a Maror Y a la gente de Nisan Si algo le ocurriera? O eso Lo prometí, ¿verdad? Pero ¿Acaso le ha pasado algo? ¿Acaso le ha pasado algo a Bart? Me temo que sí Bart luchó con coraje Contra la nueva fuerza del enemigo Pero fue en vano El Yggdrasil sufrió muchos daños Y acabó en el fondo del mar de arena Poco antes de que se hundiera Salté por la borda En una cápsula de salvamento Siento no poder decir lo mismo del resto Pero Desde ese momento Perdí todo contacto con la tripulación ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué diante les pasó, Faye? ¿Y nos preguntas a nosotros? Pues es Faye el que te tenía que preguntarte A ti Y nosotros hicimos nuestra parte del plan Ahora vosotros Que si diréis una puta mierda Que os cazaran a la primera Porque seguramente tenemos a un traidor encima Otra vez He perdido toda la memoria Y el sentido del tiempo Cuando estaba enzarzado Con el Vanderkaum Ese Graf apareció Entonces es cuando me di cuenta De los apuros Que Bart y el resto de la tropa Estaban pasando ¿Bart? O sea, cuando apareció Graf Te diste cuenta de Bart ¿Tú no sabías de cómo estaba Bart? ¿De mal? Los otros que estaban conmigo Los derrotó el mostrenco De guía de Vanderkaum Después de eso Después de eso Como en Lahan Otra vez igual Cuando me desperté Estaba en la prisión de Noatum Doc ¿Qué ha sido del escuadrón De la zona fronteriza? ¿Y qué pintamos aquí Igual tal y yo? Y dice que Kislev Nos recuperó Ese escuadrón fue aniquilado Había también restos Del guiar gigante Como nunca había visto antes Vamos Faye Ahora nadie te está Te está acusando con el dedo Debe haberlo causado Cualquier otra cosa Pues no Fuimos nosotros Está bien Doc Poco a poco Lo he ido comprendiendo Es solo que No, más bien seguro Que lo haya hecho de nuevo Vamos a ver No es más importante De que A Bart Cuando fue a infiltrarse Al castillo Y fue a recuperar su trono Lo cazaran Y sabían Que lo estaban esperando No es más probable De que El pavo este No lo hubiera adivinado Sino que Alguien se lo hubiera Achivado Que haya un puto Traidor en el grupo Que es Vamos Para mí es lógico Que vaya a haber un traidor Ah tío Pero como puede aparecer El Doc Este en todas partes Es que Dios Que timo De Mantendré la promesa De lo contrario No podría volver a mirar A la cara a Bart En algún lugar Deben estar vivos Bart y los demás Seguro que lo están Eso significa Haré lo que haga falta Para salir de aquí ¿Me ayudarás Doc? Pues claro Lo haré con sumo gusto De hecho De hecho Graf Es el que le dice Que tiene que luchar Que tiene que hacerse más fuerte Y el que El que quiere poder Y que quiere el poder Que puede llegar a tener Faye Cuando se le va la cabeza Y cuando Tiene esos apagones ¿No? Pero el que Realmente Entre comillas Le obliga a luchar Es Citan Siempre es el que le dice Tienes que luchar Tienes que salvar a la gente Siempre por buenos motivos ¿No? Pero es el que El que O sea Faye siempre dice No quiero luchar No quiero seguir Luchando No quiero más gears Tal Y al final Es él el que Le manipula De alguna forma Para que vuelva a luchar Porque ahora Por supuesto La única forma De salir de aquí Es meternos en el torneo Ganar Etcétera Etcétera Pues claro Lo haré Lo haré con sumo gusto No Lo dudo Ni en tus mejores sueños Saldrás de aquí ¿Por qué dices eso? Por esas cosas Los collares explosivos Mientras los llevemos Nunca podremos poner Un pie fuera de aquí Collares explosivos Tienen su peligro ¿Verdad? Sí, sí Deja que le eche un vistazo Por favor Déjame ver Bien, bien, bien Hay una remota posibilidad De que podamos hacer algo ¿De veras? Ni los ingenieros mecánicos Han podido Han podido meterle mano Doc siempre se le ha dado bien Estos cacharros Ya verás como puede Yo que sé, nen Vamos a dejarlo en paz Da igual lo bueno que sea Un pequeño fallo Y boom Game over, tío ¿Y es la indirecta? Estoy tranquilo Confío en Doc Bueno, entonces ¿Lo intentamos? ¿Estás del todo seguro Que quieres seguir adelante Con esto, Fein? ¿No lo quieres pensar Más detenidamente? Quiero decir Para que estés Del todo seguro Aunque puedes confiar en mí Espero Bueno, ¿qué tal si Descansamos primero? Házlo ya Lo olvidamos Házlo ya Si me matan Que me maten Ponte con ello ya Lo mismo podemos, eh Bueno, pues Te veo con ánimos Para seguir adelante Así que Oh, nen Bueno, pues Vamos a por ello Esto es Más difícil De lo que pensaba Oh, cielos Esa parte es Hemos muerto Fein, ¿ocurre algo? Doc ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué fue eso? Es que pasaba todo bien Me has puesto el vello de punta Al grano ¿Estás seguro del todo? Voy a comenzar A quitarte el collar explosivo ¿Ha tenido una visión del futuro? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Que ha tenido una visión del futuro Y que en la visión del futuro Explotaba? Vamos a dejarlo Esto me da mala espina Lo siento, Doc De acuerdo No hay razón Para intentar algo tan difícil No hemos tanteado Otras posibilidades Seguro que hay otra manera Oh, qué cabeza la mía Así que hay una manera De quitar el collar El salvoconducto De los juegos imperiales Aunque Salvoconducto Sí, cada año Preparan los juegos imperiales De luchadores El mismo Kaiser Presencia los combates Y cancela cualquier sentencia De aquel que los gana Inclusive le dan un puesto De oficial militar Así como unos pequeños bonos Bueno, pues todo lo que hay que hacer Es ganar los juegos ¿O no, Faye? Te digo yo que eso es imposible Para eso hay que ganar Al campeón actual El maestro Rico Es verdad Rico Es el campeón Que fue al que Al que no pudimos vencer La otra vez Y el mismo Hace un par de días escasos Derrotó a nuestro hermano Y esta vez Hablamos de combatientes Con Gears No está asegurada su seguridad Te pueden matar Y hacer que parezca Hasta un accidente ¿De veras? Sí, pero la última vez No tenía ganas De luchar contra ellos Aun luchando en serio Contar contra ellos No estoy seguro Si podría ganar o no De veras Que el campeón Es mucho más fuerte Que los otros cuatro Combatientes Pongámoslos de esta manera Es el rey imbatido Que reina En todo lo alto De los torneos De combatientes De la capital imperial A ver Vamos a ver Si le dan Si el campeón Le quitan todos los Permisos O sea Le dan permisos Y le quitan Todas las penas De cárcel que tiene ¿Por qué Rico Sigue en la cárcel? Si ha ganado ¿Por qué sigue en la cárcel? 40 combates Y 40 caos Muchos de ellos Dentro de los 30 primeros segundos De combate Ahí es nada Como este año Gane los juegos Serán 3 años Serán 3 años Serán 3 los años Que lleva como Claro campeón Un momento ¿Esta persona Es un prisionero? Si lo es Que extraño El vencedor Recibe el salvoconducto ¿Cierto? Porque sigue a un prisionero Ahí quería yo llegar El maestro Rico Podía haber dicho Adiós a la vida De prisionero Pero dice que lo ha rechazado Creo que Que la lucha Debe ser Para él Como el comer Bueno No podemos quedarnos Aquí todo el día Hablando del tema Me da igual Si es combatiente o no Si hay una mínima oportunidad Ahí estaré Para aprovecharla ¿En serio? Y tanto que sí ¿Crees que podrás ganar? No lo veo claro Pero por ahora No me queda otro camino Bueno Si así es como es Ahora salgo Y te registro Es como si la otra conversación Que hubiéramos tenido Con Hammer No hubiera existido La que dice Oh tío Lo has hecho mal Corre detrás de De estos Y Y alístate En los combates Este Hammer De golpe Se puso muy contento Pero está seguro De todo esto Como hablamos antes Forzado o no Tú no quieres hacerlo Correcto Quiero decir Luchar con gears Probablemente Hay más de una forma De salir de aquí Faye No quiero empujarte A nada Que no quieras hacer Lo sé Doc Aunque Aún no me gustan Los gears Eso no ha cambiado Al pilotarlos Me di cuenta De lo inestable Que es mi ser Aunque no quiera Prestarle atención Pero a la vez Hay también una conexión Con una parte perdida De mí Si se fuera entonces El caso Desde hoy He decidido Seguir a su lado Hasta el final Y Jelly también La trae de cabeza Le trae O la trae De cabeza De lo mismo Y si yo decaigo No tiraremos Para adelante En la vida Es así como te sientes Creo que ahora Te entiendo mejor Faye Venga Vamos a descansar Un rato Que más adelante Vamos a estar Bien ajetreados Más rápido De lo que esperábamos El despertar Del ser intocable Mirad La carta de ajuste Más personajes Con la cara tapada Han pasado tres años Sin ninguna noticia Tres años Justo el tiempo Más o menos El tiempo Que llevaba Sitán En la O sea Sitán no Que llevaba Faye en el pueblo De acuerdo con la Zoarita Él está en Noatun Capitán imperial De Kislev El intocable Detestable Irritante Maldito Con que él No hubiera existido Los corderos No se hubiesen Vuelto Animus Más palabrería Que no entendemos Hace 500 años De nuestra caída En los días De destrucción Que él Causó Los problemas Que nos asolan Hoy en día No estarían ocurriendo La excavación De los contenedores De ánima En las áreas Designadas Van según lo planeado Es tarde para cambiar Las cosas Pero en un futuro Haremos lo que queramos Se funde Se desvanece Desaparece Aunque no sabemos Que suerte Se podrá correr Pero tenemos suerte De que el guardián Se activará ¿El guardián Es el guiar? ¿De la iglesia? O No importa Aunque Dices que no se debe Romper el equilibrio De Ignis Bien Esta es la superficie Y la tierra es inmunda O sea Estos sean los que sean También son de Solaris Es una mera excusa Es una razón Más que justificable Ni Caín se opone Más referencias A la Biblia Pero no podemos usar La llave Gaetia Más Es que es ridículo Este juego Es Más conceptos Que no sabemos O sea No hasta el momento justo Hay una tercera flota En Braid Aplik Sus reservas Serán suficiente Su flota Sus órdenes Purgar No hay motivos Si sabía nuestros motivos Tendría que hacer Alguna cosa no esperada No vamos a necesitar Muchos hombres Para arrasar el área De Noatun Hay un reactor Antiguo en Noatun Usaremos eso La vida media De la catástrofe Serán unos mil años Nada podrá sobrevivir Si está A menos de 300 kels De la explosión Sin embargo Ellos lo consiguieron antes No parecerán tan fácil No perecerán tan fácil Pero debemos Al menos eliminarlo Si aparte de eso No hace falta más Tengan mucho cuidado Si es un golpe directo Bien Entonces Sus órdenes están dadas No he entendido una mierda O sea Literalmente No he entendido No sé lo que van a hacer No sé quién es esta gente No sé lo que van a hacer No sé Vale Vale Es No he visto un juego Más críptico en mi vida Ya es Es añadir Misterio Por añadir misterio Y venga Y toneladas Y toneladas Bueno No sé muy bien Qué es lo que tengo que hacer Supongo que tendré que buscar A Doc Que no está aquí Y luego buscar La forma de empezar El torneo este De los combatientes Entonces La zona esta De las De las alcantarillas Estaba Para nada O sea Simplemente Habían dos personas Bloqueando Y lo único que podíamos hacer Aquí era Recolectar dinero Para conseguir objetos Luego los vendíamos Una vez que seamos Combatientes Por cierto Nos venderán piezas de gear A lo mejor Podemos mejorar el gear Por eso necesitamos dinero O sea Esa mazmorra No es una mazmorra tal cual No es una mazmorra Que tengamos que recorrer De punta a punta Entrar por un lado De salir por el otro Simplemente es una forma De ganar dinero O sea Literalmente Farmeamos Para conseguir dinero Ya que no hay otra forma De conseguir dinero En esta zona En principio Vale Puede ser Bueno Nosotros lo vamos a dejar Aquí por hoy Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero que os estéis Enterando un poquito Mejor que yo De la historia Seguramente Los que estén viendo Esta partida Y hayan jugado al juego Tienen que estar echando Espuma conmigo Porque claro Yo no me entero De una mierda Y la traducción A ver Tiene su mérito Haber traducido Un juego tan tochísimo Como este Pero tiene algunas Tiene frases Quiero pensar Que son frases Mal traducidas Porque hay muchas Frases Que no tienen sentido Aparte de que Como es Esto ya es habitual Los masculinos Y los femeninos Se confunden Eso es gente Que no ha estado Traduciendo con el juego Delante Está clarísimo Vale Todo es masculino Todo es masculino Y Por defecto Y eso quiere decir Que no han estado Traduciendo con el juego Delante No saben a qué escena Hacen referencia Y no saben Si están hablando Con un personaje masculino O femenino Le han dado la frase Traduce esta frase Y le han traducido No saben si su nombre Es una mujer Es Es simplemente Traducir un texto Sin tener en cuenta El contexto Todo lo que lo rodea Entonces No sabes No sabes a quién Pertenece esta línea O con quién está hablando Faye en este momento O si tan Entonces no sabes Si es masculino o femenino Y bueno Y algunas faltas de ortografía Que son para cortarles la cabeza Pero bueno Tampoco soy yo Quien para quejarse Como siempre digo Solamente el mero hecho Del curro que llevo Hacer una traducción De estas En condiciones Ya es Tela marinera No me voy a enrollar más Gente Lo dicho Que lo dejamos Que espero que os haya gustado El vídeo Que si queréis Pues que nos vemos En el próximo Un saludo